San Fran Sokio, la ciudad más grandiosa del mundo. Un día amenazada por perversas fuerzas. Ahora, un faro de paz. Gracias a la temeraria fuerza de los grandes héroes. Estás inestable. ¿Qué? Caerse de un sillón puede ser motivo de heridas. ¿Te acerco una escalera? No, gracias. Creo que me dejé llevar por la emoción del evento de hoy. ¿Miercoles? No, aunque los miércoles están subestimados. El día de hoy es el inicio de la fase 2. ¿Fase 2? Ay, Giro. A veces olvido lo joven que eres. Derrotar a Obake fue la conclusión épica de la fase 1. ¿Fase 1? ¡Del universo de los grandes héroes! Y ahora es tiempo de nuevas aventuras. O sea, fase 2. Aunque no pase nada, ¿sigues siendo fase 2? Tan joven, tan inocente. Siempre pasa algo, Giro. Solo que lo de la fase 2 es más grande. ¿Quién sabe lo que albergan las tinieblas de lo desconocido? ¿Quién sabe lo que albergan las tinieblas de lo desconocido? ¡Suscríbete al canal! Corax es aún más increíble de lo que imaginé. Y más limpio de lo que yo lo imaginé. Y lo imaginaba inmaculado. Está bien. Leva Mara prometió una fortuna para la escuela. Espero un buen comportamiento. Sé que dijo nada de fotos, pero no creí que fuera nada de fotos. Espero que le brinden su apoyo a Carmi en su nueva pasantía. Es una pasantía, no es gran cosa. Cierto, es gigantesca. Kiro, sigues compitiendo con Carmi. ¿Qué? No, yo... Grace, perdón por hacerte esperar. Me entretuve en una holoconferencia. Ya sabes lo tediosas que son. Empecemos el recorrido. Él es mi asistente, Grace.